Oh, ok, vieja escuela, esto es la vieja escuela, esto es la vieja escuela, ya sabe que Rivera debe sentar la bandera, vieja escuela pa' mi gente que quiero arrimar, pa' todos los sexys que les gusta tirar, pa' la gente que en verdad tiene esas barras, pa' la gente que en verdad sabe improvisar, yo no escribo nada, yo lo digo del corazón, digo lo que siento, solo tiro la emoción, ya saben que como James Bond, estoy en la misión, saben que Rivera siempre le da el corazón, también vengo desde Nueva York, Peak Jersey en la casa siempre representan dos, vengo de los inviernos, vengo de un invierno, vengo del invierno frío que le metemos nación, un saludo a mi gente en LA, saben como le metemos, siempre grito hora wey, estoy concentrado, ya sabes se puede hacer, otra vez regresando en el amanecer, como el undertaker, vuelvo yo a renacer, ey, se puede atarcer, yo, vengo yo de esos bloques, vengo de la calle, las favelas, saben que pues, un saludo a mi gente del distrito, Rivera ya sabes, el Rivera y lo repito, me quieren justificar como Jesucristo, pero yo no lo hago porque yo ya lo he visto, a mi mi barrio me respalda, Rivera ya sabes, mira mira no se calla, tengo toda la vez que le pego con la daga, ya sabes como el tiro, tame por la llama, uh.